Me ponen creer que jugué, no sé, habrán sido unos 20, 30 minutos Y no lo grabó esta hueá, no lo grabó Huey, tiene que jugar de nuevo, me va a tener que cagar de nuevo Todo por usted Pero yo los quiero, hueá, yo los quiero, gracias, gracias Y voy a jugar de nuevo Estamos aquí en una nueva edición de Holy Shep O sea, de... Eh, ya, me confundió Eh, jugando con la Shep Llamado Slendytubis Yo quería ser popular y también lo quiero jugar Ah, concha de tu madre Ya, igual me cagué entero, grité como nunca No sé qué crestas estarán pensando los vecinos ahora Pero vamos, vamos nomás Vamos a jugar de nuevo Estamos en Slendytubis Jugando con la Shep, edición express Y partimos ¿Con cuál escondía? Con el G Uy, que me corre asquerosa esta hueá Por la chucha Uy, qué onda si no pide tanto requisito esta hueá Que me corre tan mal Ya Chetumadre, por la cresta Es que grité como nunca Tengo los pelos de punta Tengo totalmente mojado El computador y el mouse De los puros nervios De los puros nervios ¿Y qué pasó? No, el programa no grabó Me agrada esto, me agrada ¿Dónde estoy yo? No sé dónde estoy Cállate hueón No me entendí hueón Se ve como la hueón Se ve como el pico Tú y papía Tienes que cambiar la Una Y en la otra había llegado a ocho hueón Y esta hueá no grabó hueón Había llegado a ocho tú y papía Y me pilló el No A la primera Con padre lleva Una Una tú y papía ¿Cómo puedes ser tan chato hueón? Madre, ¿qué onda? Te dicen con otro el video Sí, ven, manicón Ven, manicón Ya Yo lo que hacía Para tranquilizarme Era Cantar Me es de bril Ya las calles Se han vestido De amarillo y gris Por aquí Aún recorres Los hueón Ay Sé que Yo soy masoquista Y voy a ir A la playa A la playa Un screamer de mierda De Lala ¿Lala es o no? El amarillo El amarillo Eso caga Entero Yo creo que si voy de nuevo Va a cagar entero igual Weón ¿Dónde corres? Los pasillos De mi existir ¿Qué es eso? La talita La tuve y papía Era un parlante Culeado Que dice ¿Por qué va a ir a la sinterna? ¿Qué están haciendo acá? Que son vandálicos Loco Dos Dos Creo que va a ir Hasta la playa No fue necesario Hablar Para saber Que el tiempo Compartido Fue el mejor Que he tenido Y el mejor Que tú has Vivido Acá está Lo voy a ver Me voy a cagar ¡Sigue! Sé lo que va a pasar Pero me voy a cagar igual ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí Lala? Che tu madre Weón Separaron los pelos El tiro Los pelos de todos lados Uy No Para allá no me deja el mapa Así que está por acá ¡Ay! Lala 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 Te mataron ¿Quién te mató Lala? ¿Quién te asesinó? ¿Quién te tiró la regla? Tu Adorable traje amarillo Si es que Si es que No me acuerdo ¡Tuy papilla! ¡Uh! Y ahí está Lala Voy a recoger esta Ya Vamos, vamos, vamos ¡Aaah! Son maricones Tenían los tubis para mirar La vez pasada No me pasó eso ¡Aaah! ¡Aaah! No pasó está este árbol Soy vikingo ¿Qué pasa? Aquí Aquí Me sentencié mi muerte En el capítulo anterior Así que Que no grave Así que no Todavía no Quiero dar vuelta un poco Vamos a llegar a la casa De los teletubis Saludos a Pablito Fuentes Que me mandó el link De De dónde descargar Esa lintubis Yo le dije No, güey Mándamelo La raja La de grabar No, güey No es la raja Es lo peor Hay que seguir el camino Para allá Camino Porque el camino Lleva a todas las O sea La gran mayoría De las tubis Papía Para allá Viene así Viene espacio Si o sea la vuelta Para no encontrarme Con este Conchotomadre Ahí mismo Esta güey Hacebilenta No sé por qué Güeyon La chucha Quizás sea el Fraps Y no voy a alcanzar A procesar Y me va a saltar En la cara Hacer un cumshot De susto Un cumshot De Tuve Ah Un cumshot De tuve y papía Acá hay Acá hay varias Creo Tengo miedo Mami No, mi mamá Fue a comprar Por eso aproveché De grabar Gritar Y todo Lo que se quiera Pero me gustaría Que estuviera acá Mucha Muchos saludos A toda la gente Que ha visto Los vlogs Tuve y papía Tuve y papía Tuve y papía Cuatro I am the king I am the fucking king Nigga The fucking king ¿Dónde llegué? A la concha De su madre Madre Hay que dar vuelta No, pero yo voy a cortar El camino por acá Por el pasto Para llegar a la casa Los Tere Tui Muchos saludos A toda la gente Que ha visto Fahrenheit Que ha visto Los vlogs Repentinos ¿Qué hago? Dando consejos Para la gente Y ojalá que Harta gente Vea este video Porque Es segunda vez ¿Qué juego esto? Porque la vez pasada Grité Weón Como weón Llegué a colectar Ocho otros Y papías Pero no Weón El programa culiao No grabó Llegué a la playa ¿No? ¿Dónde está Lala? Estoy más perdido Que la concha Tu madre Ahí está Lala Hola Lala Me asustaste igual Siendo que ya sabía Que me ibas a asustar Como chucha Sé dónde Estoy ¿Cuál soy yo? Ah, no sé Sigue el camino Sigue el camino De las tuyas Vías Porque tú eres inteligente Y estás jugando esto Y te estás asustando solo Tú también eres inteligente Porque lo estás viendo Y quizás te asustes Ay, silencio No, no No quiero silencio Agüita Sobre tu pelo Al bailar Me desespero Oye, hay una parodia de Ya fui para allá Para acá De un tema de Para acá No, para Creo que está ahí mismo Creo que está ahí mismo Concha tu madre El tema de De la noche Se hizo lo weón Es muy bueno Lávate la concha Con jabón Feliz ayuno A toda la gente Que está viendo este video Muchos saludos Ay, este árbol Reguleado Se me cago Ay, no me quiero dar vuelta Así que voy a seguir Para acá Lávate la concha Con jabón Estoy más perdido Que la chucha ¿Dónde está la casa? Teletubbies 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 No quiero silencio Sí, pues Buena onda Ojalá que le haya ido bien En la PSU A todos Que le haya alcanzado Los puntajes Para las becas Para postular a su Universidad estatal Su universidad privada Su instituto Aplaplac No sé Lávate la concha Con jabón Camino No, para allá Y yo me doy vuelta Así cara raja De vuelta Así de espalda Preparándole Escriber en la cara Ya no Silencio no Sí, pues Ojalá que le haya ido bien A todos Estoy más perdido Que la cresta Vamos por acá ¿Te me va a caer? ¿O no? ¿Te me va a caer? No, no te me caíste Ya, gracias Que le haya muy bien Que le alcance para todos Para que le vaya muy bien En el futuro En sus carreras Que no se echen ningún ramo Lo ideal Que le... ¡Vamos! Muy bien Que le vaya muy bien En la vida Y que... Y muchas gracias Por ver este video Por acompañarme En este susto En realidad estoy solo No me están acompañando Esta wea La vale de noche Uy Compadre Sin luz Uy Compadre Yo no quiero Voy para acá Ahí sí que sería Insta na wea Si Sigo harto A soda Quizás se me peguen un poco Los modimos Y quizás por eso Estoy jugando esto también Ruido Ruido de aspiradora La aspiradora Porque voy a llegar A la casa De los teletubbies Casa de los teletubbies Se me escucha ¡Aquí! ¡Hola! Perdón Hola amigo No quiero hacer Copiar Estoy papilla Estoy papilla Número 5 Estoy papilla Número 5 Ahí tenemos a El verde Que no me acuerdo Como se llama Me está Haciendo una felación Vamos Sigamos Nos aventuramos En Sigue buscando Las tubipapillas En Slendytubbies Jugando con la jet Edición express Lávate la concha Con jabón Puta la wea No me ha salido No me ha salido Ninguna tubipapilla Estoy más perdido Que la cresta No sé ¿Qué estoy haciendo? Estoy asustando gratis Esperando que me salga El famoso Ninky Winky Creo que se llama Gritando Como nunca Camino Hola Camino Como nunca Ojalá que no se vea Muy lento el video Vean por la chucha ¿Por qué? ¿Qué me corre tan lento? Ah que esta voy a estar viendo Compadre ¿Por qué camino Para los lados? Están caminando Para adelante Lo peor No quiero silencio No te me vas a caer Tú no te me vas a caer Vamos para la derecha Cinco tuve Seis Si No se me va a caer ¡Sie! ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡Mátame! 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 ¡Aaah! Esa fue nuestra edición express de Jugando con la Chet Suena fuerte esta güey Muchos saludos, muchas gracias a todos por ver Ojalá que denle un like, que se suscriban al canal Y eso pues, muchos saludos Saludos a Pablito Fuentes que me contó el link del juego Y nos estaba viendo en una próxima edición De esto no, no, de esto no Hasta luego